Vuelve nuestra gastronomía, vuelve nuestro diseño y artesanías. Vuelve la Feria de Pequeños y Medianos Productores de San Luis. El sábado 7, la Feria te espera en el Parque de las Naciones, con todos los protocolos de cuidado. Desde las 12 hasta las 18 horas, estarán los productores de Góndola San Luis, los artesanos de Mada, nuestro mercado de arte, diseños y artesanías, y habrá actividades para toda la familia. La entrada es libre y gratuita. Feria de Pequeños y Medianos Productores de San Luis, para disfrutar lo mejor de nosotros. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.